Tras varios días de espera por una cama UCI, César Mendoza, el recordado actor gelatina que trabajó en risas y salsa y en varios programas cómicos, falleció la noche del último jueves a causa de la COVID-19. Fue su hijo Johan Mendoza, el popular chacaloncito, que esta semana ante nuestras cámaras pidió la ayuda para su padre, que luchaba contra el nuevo coronavirus en una camilla del hospital Sabogal. Al momento que necesitaba oxígeno, nosotros no contábamos con el dinero en ese momento porque el oxígeno, los balones no están nada barato, entonces de emergencia lo trajimos aquí al hospital. Mi papá ya lleva internado prácticamente casi una semana. El padre, chacaloncito, sufría de diabetes, hipertensión y tenía sobrepeso. Su hija Milagros Mendoza también pidió por él para evitar su muerte. Ha trabajado con muchos artistas que siguen ahora en la televisión y que tal vez yo he mandado un mensaje para ayuda y muchos de ellos me han dejado en visto y ni siquiera me han contestado. Ambos hermanos tuvieron que salir a las calles para actuar y pasar el sombrero. De esta manera buscaban dinero para lograr internarlo en alguna clínica privada, pues su padre César Mendoza estaba en la larga lista espera por una cama UCI. Sin embargo, César Mendoza no pudo luchar más. La noche del último jueves falleció a causa de la COVID-19. Un artista más que esta pandemia se ha llevado. Descansa en paz, gelatina.